Bueno, continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que nos... La información nos manda la gente de Defensores del Club de San Antonio y Elitín. Dice, en estos últimos días finalizaron las obras en la cancha del Club Defensores. En primer lugar, la realización del Parapelota, gracias al aporte de la Subcomisión del Fútbol Infantil, que compró las redes, y a Sergio Sosa, que aportó los caños y abonó la mano de obra. Bueno, para el posteriori, para la estética y la facilitación a la hora de colocar las redes, el aporte de material y el pago de mano de obra también fue colaboración de Sergio Sosa. Ambos trabajos fueron realizados por Juan Posmón, a quien se le agradece por estar siempre a disposición de la institución cuando se lo requiere.